La Administración Municipal de Corazón por Aratoca quiere recordarles que en caso de ser víctima o conocer la existencia de algún delito de abuso sexual o de violencia intrafamiliar, bien sea de tipo psicológico, sexual, económico o verbal, es responsabilidad de todos reportarlo. Pueden acudir al despacho de la Comisaría de Familia ubicado en las instalaciones de la Alcaldía Municipal o comunicarse a la línea institucional 315-455-7539 donde recibirán todo el apoyo psicosocial y medidas de protección a la víctima. De igual manera por parte de la Policía Nacional se pueden comunicar a las líneas 122, 123, 155 y al número de la estación de policía 318-296-8068 en el cual se puede recibir apoyo psicosocial, emocional a quien sea víctima de algún tipo de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Es importante mencionar que para recibir medidas de protección pueden dirigirse a la Comisaría de Familia, Fiscalía General o a la Policía Nacional. De igual forma para recibir medidas de atención pueden dirigirse al hospital más cercano o a nuestra persuadería municipal.